Escena décima, segundo acto, la última del segundo acto, jornada segunda, llamábale Vallenclan, no segundo acto, de divinas palabras, prima mañana, rosadas luces, así es como se dice que son los pájaros, que se llama los pájaros en sánscrito, tierra, en la copa de las higueras abren los brazos derrengados peleles, 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 y dos marranos, y no, 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 gruñen sobre el dornajo ante la puerta aún cerrada de marica del reino, la vieja que está esperando el carretón, la vieja raída y pelona saca la cabeza por el ventano, guaca, saca la cabeza, y con gritos espanta a las bestias, ¡Cache, cache, cache, grandísimos ladrones, nuestro señor me valga los bacuriños sobre el carretón! Los bacuriños son los cerdos, se están comiendo al enano, que lo dejaron allí muerto, al claro de luna. Al amanecer ella abre y dice, a las calladas me lo trujeron, las malas almas, ni una voz para advertirme. Marica del reino, el refajo mal ceñido y los pechos de cabra seca fuera del justillo, los pechos de cabra seca, fuera del justillo, surge del fondo de la cocina, enarbolando una escoba. ¡Cache, cache, 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 cache empedernidos! ¡Alma, no te espantes, no te me vayas, alma! ¡Ay, que toda la cara le comieron, devorado por los bacuriños, frío del todo! A las voces van acudiendo los vecinos, asoman a los ventanos angostos que se abren al socaire de los tejados, se agrupan en los patines, salen en los establos envueltos en el vaho de los mugidos, la bruja toda en un grito apalea a las escurridas ancas de los puercos que gruñen y dan vueltas en la creencia del carretón. Habla Serenín de Bretal, un viejo docto que apaga el farol en la puerta del establo. ¡Muquina tapa! ¡Futa que aquí! Está el mundo desgobernado, dice. Ya las bestias se vuelven sin miramiento para comerse a los cristianos. Una mujer encinta que rodeada de críos está en lo alto de un patín sesantigua y abre los brazos, abre los brazos sobre su prole, sus hijos con expresión triste y resignada de muerte lenta. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! dice la mujer en preñez. Serenín de Bretal, responde. ¡Conócese que durmió el carretón a la luna! ¡Así pudo suceder! dice una vieja desde un ventano. ¡Así pudo suceder! ¡Así pudo suceder! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! dice la mujer en preñez. Marica del reino dice. Calladamente esta noche me lo trujeron y calladamente se caminaron sin revelarme del sueño con una voz sin batirme, batirme sin pegar sin batirme siquiera la puerta su negra conducta ocasiona este ejemplo su negra conducta ocasiona este ejemplo su negra conducta para que tú veas su negra conducta la conducta blanca es buena, la conducta negra es mala como decían los otros su madre estaba a llamar por él la madre del enano como murió dice una vecina su madre estaba a llamar por él eso que se dice en los pueblos se murió su madre lo estaba llamando bien aquí tenéis este cuerpo frío dice Marica del reino cara y manos le comieron los cerdos dice Marica del reino duélense las entrañas la vista se duele viendo esta carnicería testigos sois comido de las bestias dice uno de allí las bestias no tienen idea como diciendo la bestia se come lo que haga falta eso dice otro es manifiesto Marica dice las entrañas se estremecen viendo estos despojos abandonado fuiste a mi puerta laurea niño almas soberbias te trajeron a la muerte la vieja desde una ventana dice extraño se hace que al ser mordido por los cerdos no diese voces una rapaza dice y pudiera ser que las 10 se te ajusta pudiera ser Marica del reino dice hubiérame revelado del sueño y otra mujer dice yo en toda la noche no cerré los ojos y no oí nada se hace extraño dice una vieja se hace extraño dice uno que estaba por allí y si era muerto cuando los cerdos vinieron a comerle reparad que no ha corrido la sangre y el carretón había de estar encendido en vez de lleno de sangre encendido de rojo el cáncer vaya y enclárense le dice que uno del pueblo dice el carretón en vez de decir en vez de decir que hay carretón tenía que estar empapado de sangre debía de estar encendido encendido pues no dice conócese que murió al relente de la luna que es como una puñalada la luna el relente es como una puñalada dice el viejo para estos titulados fenómenos el enanito es un titulado un fenómeno una cosa extraña un monstruo la vieja desde la ventana dice a ver si lo trajeron ya muerto las viejas lo saben todos son del CSI de andar con justicias no os libráis del CSI o del CNI el CSI es una cosa el CNI es otra cosa es lo que quiere controlar Pablo Iglesias si hay culpados no se verán sin cadena dice alguien marica del reino lo dice si hay culpados no se verán sin cadena una vieja la vieja del ventano muy calladamente vinieron desde la ventana muy calladamente vinieron la vieja marica del reino un levante de barbas honradas había de haber contra este vituperio porque lenguaje un levante de barbas honradas había de haber contra este vituperio ¿quién te quitó la vida Laurea Niño si hablaras tú cuerpo muerto ¿quién te quitó la vida si hablaras tú cuerpo 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 muerto Serenín de Bretal dice no alces esas voces que son responsabilidades el carretón fino de muerte propia que nadie va contra su sustento quiere decir que no lo mataron porque estaban sacando una pasta con él nadie va contra su sustento o sea que murió por accidente que no fue un homicidio este es un monstruo este sí es del C6 no es del CNI este lo ha de la marica del reino dice ¿quieres decir que Laurea Niño acabó bajo mi custodia? o sea como diciendo que se murió teniéndolo yo bajo mi custodia con lo cual la responsabilidad sería de ella dice el otro que es gallego quiero decir que ni subo ni bajo la escalera que se lo llevó la voluntad del señor punto marica del reino dice ¿y por qué del sigilo con que me lo dejaron a la puerta? acabó en sus manos ladronas murió con ellos o sea lo que se está dirimiendo aquí es ¿quién va a pagar el entierro? Serenín de Bretal si es así tú cumples con volver a llevarle el muerto a ellos como ellos hicieron trayéndotelo como hicieron haces y la vieja desde la ventana termina genialmente el segundo acto diciendo una frase que la suscribiría Iker Jiménez en el programa de Cuarto Milenio dice la vieja aquí hay misterio fin que salió ya ven los cadastro son están chino ayuden desde hasta hasta de